¿Qué tal amigos? Bueno, pues está a punto de amanecer. Fijaos. Entonces aquí tenemos las dos presiones del proyecto Templastat. La anterior, que es la de un solo espejo. Y la nueva, que tiene el mismo espejo, pero cortado por la mitad. Tiene ventajas. Entonces ahora, después os enseñaré una de las más importantes. Pero como es el momento de amanecer, vamos a ver qué tal se comportan los dos al mismo tiempo. Ya sabéis que cada uno lleva su propio módulo GPS. Son totalmente autónomos. Y cada uno va haciendo los cálculos de la posición del sol de manera individual. Este de aquí es la ID número 1. Y aquel, el nuevo, la ID número 2. Ya sabéis que el proyecto Templastat también tiene un ID por cada uno de los heliostatos. De manera que con el mando a distancia podemos controlar cualquiera de ellos individualmente. También en grupo y también todo el campo de heliostatos. Ya falta poco. Deben estar a punto ya de haber averiguado que el sol va a salir. Vamos a esperar un poquito. Os recuerdo que la versión anterior, esta, el espejo mira hacia arriba de noche. Bueno, eso es configurable desde luego, pero yo lo tengo ahora mismo así porque ayer hizo muchísimo viento. Entonces este mira hacia arriba porque no puede retroceder. Porque al ser un solo espejo chocaría con el eje que tiene debajo. Y la nueva versión, lo que es la parte reflectante, mira hacia abajo. Por lo tanto, no se llena de suciedad durante la noche. Fijaos que por allí, por las montañas lejanas, ya está amaneciendo. Pero sin embargo, en este punto en concreto en el que estamos nosotros, todavía no. Por lo tanto, todavía están en posición de noche. Faltarán ya seguramente pocos segundos. Ya sabéis que el algoritmo de cálculo está hecho basado en la ecuación del tiempo. Por lo tanto, es muy preciso. Y en el momento en el que toque el amanecer aquí en este punto, empezarán a actualizarse para iluminar a mi salón. Ahora mismo están iluminando los dos. Luego os enseñaré el efecto que causa. Comienza el amanecer. En el mismo segundo, no sé qué le ha pasado a mi teléfono, que ha dejado de grabar, seguramente por el máximo que puede grabar de una vez. Pero el amanecer ha comenzado justo al mismo tiempo los dos. Voy a mostraros. Trabajando. Y la nueva versión, trabajando. La nueva versión va un poquito más rápida, porque tiene algunas mejoras de software y de hardware con respecto a la anterior. La nueva versión ya ha llegado a la posición de azimut correcta. Ahora está corrigiendo la elevación. Fijaos que el eje de azimut está parado. En la versión anterior, todavía siguen trabajando los dos ejes. No sé si se nota. Sí, se ve un poquito. Y en fin, aquí tenemos el momento del amanecer para los aliostatos. Os recuerdo que cada uno de ellos son 300 vatios. Ahora mismo están entrando, uno, en el momento en el que entre el arusola, porque ahí más adelante hay unos árboles que hacen sombra, en el momento en el que entre el arusola de mi salón habrá 600 vatios de iluminación natural. La nueva versión ya ha llegado a la posición, como veis. La versión anterior está todavía corrigiendo. Fijaos. Ahora mismo están en velocidad lenta, porque a un aliostato en realidad no le hace falta avanzar muy rápido. Y eso tiene varias ventajas. La más importante es que no perderán pasos los motores stepper. Y eso pues es una ventaja importante. En fin, bueno, voy para dentro de casa y ahora muestro más cosas. Bien, y aquí tenemos la diferencia entre la luz que proyectan los aliostatos y cuando no está dicha luz. Tengo que decir también que, bueno, he probado a poner en mi móvil todo lo manual que he podido. Y este es el resultado. Aclaro que no hay en realidad a la vista natural, a la vista del ojo, no hay tantísima diferencia como aquí. Pero bueno, vamos a ver qué efecto produce. Esto ha sido una vista del salón, un poco más cerca de lo que es el sofá. Y aquí, con la luz de los templastat. Fijaos que aquí en el suelo estaba ya entrando un poquito de sol por aquí. ¿Vale? Era un poquito más tarde. Aclaro de nuevo que no hay tantísima diferencia con respecto al ojo cuando lo ven de manera natural. Bueno, y si me lo permitís, vamos a echar un vistazo a las diferentes ideas que tengo de uso con respecto al proyecto Templastat. A ver qué os parecen. Estos folios los expuse el otro día en la feria Mekes Murcia y, bueno, pues ayudaban muchísimo a comprender la utilidad de este proyecto. Empezamos, por ejemplo, con el de las ventanas, que nunca tienen luz porque están orientadas hacia el norte. Acabo de darme cuenta de un error aquí. Bien, el sol viene desde el sur, se proyecta en el Templastat, él lo dirige hacia un espejo y este espejo lo dirige hacia abajo, con un ángulo inclinado hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque no es natural, no suele natural cuando la luz viene en ángulo horizontal. Da en la pared y eso no es lo que suele ocurrir y el cerebro no lo entiende como luz natural. Entonces, mi consejo es que si queréis utilizarlo para iluminar ventanas, pongáis, si os es posible, un espejo que mande la luz hacia abajo. Y así la habitación tendrá una iluminación natural, incluso con respecto al ángulo de incidencia del sol. Otro uso es el de calentar una piscina en invierno. ¿Cómo? Pues el sol incide en un campo de heliostatos. Todos envían su reflejo a un serpentín por el que una bomba hace pasar el agua. Y entonces vuelve la piscina y la piscina se puede mantener a la temperatura que queramos. Porque si tenemos más agua, pues simplemente es cuestión de poner más heliostatos. Ya sabéis que cada uno de los heliostatos con el tamaño que yo tengo diseñado son 300 vatios. También podemos convertir una barbacoa en barbacoa solar. ¿Cómo? Pues igual, unos cuantos heliostatos mandando el reflejo hacia un espejo metálico. Y insisto en lo de metálico porque este espejo va a soportar muchísima temperatura. Entonces tiene que ser un espejo metálico para que no se parta. Y él lo dirige hacia justo encima y tenemos la plancha siempre caliente. ¿Otro uso? Pues más o menos igual que el de la piscina. Que incluso podemos utilizar la piscina para calentar la casa. Pero si no tenemos piscina, ¿qué podemos hacer? Pues enviar el reflejo de todos los heliostatos a un serpentín, un acumulador de calor y de ahí pues la casa calentita toda la noche y todo el día. Otro uso interesante del proyecto Heliostat, del proyecto Tremplastat, pues iluminar sótanos. ¿Cómo? Ponemos un heliostato que dirija el reflejo del sol hacia un espejo y este en 45 grados lo mete por un zoom hacia adentro y podemos tener el sol en lo que es el garaje. O en alguna habitación que nunca tenga sol. ¿De acuerdo? Esto sería muy interesante. Este espejo tiene que estar fijo porque el único que, digamos, que varía subángulo es el Templastat. Y en fin, pues casi casi lo que se os ocurra. Yo creo que es un proyecto interesante y es barato de construir. Tengo que hacer alguna modificación porque me he dado cuenta de que quizás sería más sencillo, mucho más sencillo, que toda la caja de la lógica, es decir, la que contiene la arudina, la placa que diseñé, esté abajo. Eso sería interesante para hablar del montaje, mucho más sencillo. Ya os iré comentando cómo va evolucionando. Tened paciencia, por favor, porque esto lleva mucho tiempo y estoy trabajando al mismo tiempo en mi trabajo personal. Y entonces, pues, en fin, no tengo todo el tiempo que quisiera. Bueno, pues nada. Un saludo. Gracias.